¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ser bienvenido una vez más a la clase de habilidades tecnológicas Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la melodía Sí, la melodía Y yo sé que todo el mundo nos debemos de estar preguntando Oiga maestro, ¿y qué es eso de la melodía? ¿O cómo es? Bueno, yo creo que más que explicártelo con palabras Valdría mejor la pena explicártelo por medio del app del día de hoy El app que vamos a estar utilizando en esta clase Pero también te voy a ayudar a entender esto por medio de la historia que te voy a platicar Y no te voy a platicar cualquier historia Esto es como la historia de las historias La historia que vamos a hablar el día de hoy yo no la inventé ¿Ok? Eso es algo muy importante que hay que comprender Yo no inventé la historia de la cual vamos a estar hablando en nuestra clase Esta historia es una historia muy interesante Porque va a tener diferentes melodías, diferentes sonidos Que nos van a ir ayudando a contar una historia ¿Ok? Sergei Prokopiev es el autor de la historia que vamos a estarles platicando el día de hoy Así que yo te invito a que no te despegues del video Porque esto va a estar muy interesante Yo soy José Antonio y soy tu maestro de habilidades tecnológicas Y hoy vamos a tener esta clase que te digo que va a estar increíble Algo más que me gustaría comentarte es ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? Yo espero que se encuentren muy muy bien Y que esta semana todo lo que están planeando para ella Le salga excelentemente bien Yo me encuentro muy contento porque en este momento estoy teniendo la oportunidad De pasar este tiempo contigo Para disfrutar de esta clase tan maravillosa Que es nuestra clase de habilidades tecnológicas Así que vamos a irnos preparando Y para eso tengo aquí para ti Lo que se llama la agenda del día Y en este momento voy a develar Cómo se llama la historia que te voy a platicar La historia se llama Pedro y el Lobo Y es una historia muy distinta a cualquier historia que haya narrado Porque en esta historia se necesita de instrumentos musicales Para poderla cantar O bueno, tocar, mejor dicho Y hoy la vas a poder disfrutar Y espero que realmente que te encante Que te guste muchísimo Sergey Prokopiev Es el autor de esta obra Él es de origen ruso Fue un músico de origen ruso Que podríamos considerarlo como uno de los mejores Músicos del siglo XX Y el día de hoy vamos a tomar una de sus obras Para poderla disfrutar en nuestra clase Al final de esta sesión que vamos a tener Voy a hacer una recomendación para ustedes Para utilizar un app Un app que va a permitir que tú puedas crear tus propias melodías Eso no es cualquier cosa Poder crear tus propias melodías Vas a ver que es súper divertido ¿Ok? Porque en vivo Vas a ir cambiando la melodía Y vas a ir creando Nuevas historias melódicas ¿Estás listo para la clase? Pues vamos a comenzar En nuestra historia Cada instrumento Va a representar a cada uno de nuestros personajes Pero uno de los personajes principales de nuestra historia Es este Él es Pedro Es un niño como tú Que le encanta jugar Que le encanta tener algunos animales cerca Que le encanta subir Y bajar donde sea Etcétera Cuando estemos escuchando a Pedro Va a ser algo muy común Que estemos oyéndolo con una melodía Puesta por medio de un violín Los violines son instrumentos de cuerda Eso quiere decir que tienen unas cuerdas Que se frotan Y con ellas Se produce el sonido Que vamos a escuchar Te pido que pongas mucha atención Porque a continuación Vamos a oír El sonido de Pedro ¿Estás listo? Aquí vamos ¡Gracias! 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 Una hermosa mañana Pedro Se levantó Fue Abrió la puerta Para salir al jardín Y llegó caminando Al espacio verde Y enorme Que tenía enfrente ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cómo sonaría con un instrumento musical? ¿Una flauta? ¿Qué sonido sería? ¿Cómo se escucha una flauta? ¿Sabes cómo se oye? Se puede comparar Una flauta Con un ave Bueno, eso lo vamos a averiguar En un momento Porque en nuestra historia La flauta Va a representar Al sonido De un pájaro Y en esta historia El pájaro Tiene su lugar Bastante importante Bueno, bueno, bueno Te voy a adelantar Un poquito Este pájaro Este pájaro Que vamos a escuchar En nuestra historia Es uno de los mejores amigos De Pedro Así es Uno de sus amigos Es un ave Bueno, pero ¿Qué te parece Si escuchamos juntos ¿Cómo es el sonido del ave? Para que cada vez Que lo oigamos En nuestra melodía Lo podamos identificar ¿Estamos listos? Bueno, aquí va el sonido En la cima Más alta De un gran árbol Estaba Un pequeño pajarito El cual Era amigo de Pedro Y le dijo Todo está tranquilo Aquí arriba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a hablar acerca de nuestro siguiente animalito. En nuestra historia va a haber otro nuevo animalito que vamos a escuchar. Y este es el pato. ¿Cómo te imaginas que camina un pato? ¿Cómo se mueve? Los patos no nos imaginamos que vayan muy rápido. Van con ese paso. Y aparte es como que se cantonían, se mueven para un lado y para otro lado los patitos. Vamos a hacer como pato. Cuau, 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 así. Bueno, el instrumento musical con el cual vamos a reconocer al pato en nuestra historia es el oboe. El oboe también es un instrumento de viento, al igual que la flauta. Bueno, es que esto está interesante. Tanto el pato como el pájaro, pues los dos son aves, ¿no es cierto? Bueno, pero no son iguales. Por eso, para nuestro pato, utilizaremos el sonido del oboe. ¿Estamos listos? Te lo voy a mostrar. De repente, salió el pato. Cuau, 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 ya sabes cómo iba él caminando. Como Pedro dejó la reja abierta, él pudo salir. Cuau, cuau, cuau. Estaba muy contento porque quería ir al lago a meterse en el agua. Cuau, cuau, cuau. Cuau, cuau, cuau. Cuau, cuau. Cuau, cuau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le dijo al pato. ¿Qué clase de ave eres tú que no puede volar? Y el pato le contestó. ¿Qué clase eres tú de ave que no puedes nadar? Cuac, cuac, cuac. El pato y el pájaro discutían y discutían. Cada uno mostraba sus habilidades. El pato en el agua y el pequeño pajarito en la orilla. Ahora va a entrar un nuevo miembro en nuestra historia. Un nuevo personaje. Y este personaje... A ver si me lo adivinas. Este personaje hace... ¿Qué animal es el que hace... Exactamente. Ese animal que hace... Es el gato. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es el sonido que hace el gato al caminar? Es que de hecho casi no hace ruido. El gato es muy sigiloso. Avanza lento. Especialmente los gatos son muy sigilosos cuando quieren atapar una presa. Entonces se agachan y van caminando lento, lento. No quitan su vista del animalito que quieren atrapar. Y de repente salta. Bueno. Para hacer el sonido en nuestra historia del gato. Un gato muy sigiloso. Vamos a utilizar el sonido del instrumento musical llamado el clarinete. El clarinete también es un instrumento de viento. De la familia de los instrumentos de viento de madera. ¿Ok? Normalmente en una orquesta se sentaría muy cerca también de la flauta y del oboe. Por ejemplo. ¿Estás listo para escuchar cómo se oye un clarinete? Bueno. Pues. Adelante. Pedro notó algo que estaba pasando. Era ese gatito que venía arrastrándose en la hierba. ¿Qué querrá ese gatito? Vamos a averiguarlo. El pajarito está distraído. Me acercaré a él con mis aterciopeladas patas. ¡Gracias! 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 Y entonces el pájaro salió volando. Todo lo que estaba pasando. ¡Cua! 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 El gato merodeaba debajo del árbol mirando al pajarito y pensaba. ¡Cua! ¿Valdrá la pena que me suba al árbol? Porque podría tratar de subir y el pajarito salir volando. ¡Cua! ¡Cua! Ahora voy a presentarte el nuevo personaje de nuestra historia. Este personaje es el abuelito de Pedro. El abuelo de Pedro, pues obviamente ya está grande. Camina un poco lento. ¡Pum! 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 ¡Despacio! Con un paso que a veces suena un poco pesado porque está grande el abuelo de Pedro. A veces parece que el abuelo de Pedro es un poco... ¡Enojón! Pero no lo es. Lo que pasa es que el abuelo de Pedro quiere que su nieto siempre esté seguro y a salvo. No sé si te ha pasado. De repente un abuelo puede decir... ¡Eh! ¡Muchacho! ¡No te chumas ahí! ¡Por favor! ¡Niña! ¿Qué haces en Calamada ya? ¡Bájate inmediatamente! Es que así son los abuelos. A veces hay algunos abuelos que quieren que, pues no nos pase nada. Entonces nos dicen y nos orientan para que no corramos ningún peligro. Bueno, así son los abuelos. Te has preguntado... ¿Qué instrumento musical podría sonar a tu abuelito o a tu abuelita? ¿Una guitarra eléctrica? No, ¿verdad? La batería... Creo que me emociono un poco. Pero no, tampoco la batería suena a un abuelo. Abuelo... ¡Ah! ¡Ya recordé! En nuestra historia, el abuelo está representado con un instrumento musical llamado fagot. Sí, se oye medio raro, pero así se llama. Se llama fagot. El fagot también es un instrumento de viento. Un instrumento de viento un tanto extraño porque se dobla sobre sí mismo y está provisto de una lengüeta y esa lengüeta es doble. Y bueno, 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 bueno. Yo imagino que en este momento estarás igual que yo la primera vez que escuché la palabra fagot y dije... ¿Y cómo suena eso? Porque no tengo la menor idea. Bueno, pues, ¿qué te parece si te muestro cómo va a sonar en nuestra historia nuestro abuelito de Pedro? ¿Eh? ¿Cómo es ese instrumento raro del cual estamos hablando llamado el fagot? Bueno, pues agárrate porque aquí viene el sonido del fagot. ¡Adelante, fagot! 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 Y en el mismo momento, apareció el abuelo. Ay, 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 ay. ¡Pero! Ay, ay, ay. Este muchacho dejó la reja abierta de la casa. ¡Se fue al campo! ¡Ese lugar es muy peligroso! ¡El bosque no es muy seguro! Porque por ahí pueden salir animales como... ¡Como el lobo! ¡No, no, 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 no! ¡Pedro! Ay, 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 ay. ¡Muchacho, ¿dónde estás? ¡Gracias! ¡Nos vemos! Música ¡Pedro! ¡Ay, Apuilo! ¡Es peligroso ir al bosque! ¿Que no ves que allí en el campo puede salir el lobo? Pedro no le tenía miedo al lobo ¡Vaya, que lobo! ¿Cuál era el problema? Pensaba Pedro Pero bueno, Pedro respetaba bastante a su abuelo Así que decidió mejor guardar silencio e irse con su abuelo Música Música Pero el abuelo estaba realmente enojado Pedro lo tomó de la mano y lo jaló ¡Vámonos a la casa inmediatamente! ¡Vámonos a la casa inmediatamente! ¡Vámonos a la casa! Y de un golpe ¡Hapas! Cerró la reja de la casa ¡Vámonos a la mente, Pedro! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos a la casa! No tiene que andar allá afuera Es pernicoloso te he dicho muchas veces Sí, abuelo, ya me dijiste Bueno, 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 vamos a la casa ¡A la casa inmediatamente! ¡Ya, ya! Hay un animal Muy peligroso En este bosque ¿Cuál animal era el que decía el abuelo? Ya la verdad no me acuerdo ¿Te acuerdas cuál era el animal Que decía el abuelo Que estaba en el bosque? ¿Tú sabes? ¿Tú lo sabes? ¿La señora que está allá atrás ¿Sabe usted cuál era el animal Peligroso del bosque? No, tampoco Sí, el animal que dijo el abuelo ¡Ándale! Exactamente El animal peligroso del bosque Era él Exactamente Parece perro Pero no es un perro Era un gran Lobo plateado Los lobos Son animales Que cuando tienen hambre Salen a cazar La mayoría de las veces Los lobos salen a cazar en grupo Entonces Se ayudan entre unos y otros Para poder atrapar su presa Pero en esta ocasión El lobo es un lobo Solitario Un lobo Que acaba de salir Del bosque ¡Híjoles! ¿Te imaginas Cómo es un lobo? Pues sí Es grande Y los dientes Así Y hacen El sonido del lobo ¿Te has puesto a pensar Cómo será el sonido del lobo? Pero con un instrumento musical Yo nunca me lo había puesto a pensar Seamos realistas Jamás Pero en esta historia Sí que tiene un sonido Y es el sonido De tres Cornos Franceses ¿Te gustaría Oír Cómo se escucha Un lobo Con un corno Francés? Bueno De entrada Que es un corno Francés Bueno Es otro instrumento De viento Pero no te preocupes Si no has visto ninguno En un momento más Te lo voy a mostrar Y vamos a escuchar Ese sonido especial El sonido del ¡Ahhh! 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 De lobo ¿Estás listo? ¡Vamos con el sonido De El lobo! De la ¡Suscríbete al canal! 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 Y el lobo, el lobo andaba dando vueltas al árbol donde estaba el gato y el pajarito Todavía estaba hambriento Mientras tanto, Pedro estaba en su casa Observando por la ventana todo lo que estaba pasando Pero no, 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 no crean que Pedro tenía miedo Más bien Pedro estaba pensando ¿Qué es lo que iba a hacer? Dijo, ya sé, corrió, buscó rápidamente una cuerda Una cuerda bien larga Se la puso, salió corriendo Se subió a la barra Quedaba al árbol Y empezó a moverse hacia allá ¿Qué plan tendría Pedro? Hace ruido Pedro se agarró de una de las ramas Pedro vio al pajarito y le hizo Y el pajarito fue Y le dijo Pajarito Vuela alrededor del lobo Oye, pero sin que te atrape Vuela alrededor de él Para distraerlo ¿Me entendiste? El pajarito entendió ¿Y saben qué? Le hizo caso a Pedro Y fue a donde estaba el lobo Para distraerlo ¿Qué plan tiene Pedro? Qué valiente el pajarito Porque volaba alrededor del lobo Casi sobre su cabeza Y el lobo todo enojado Y le trataba de dar una mordida Y daba mordidas Pero no podía atrapar al pajarito Que estaba volando alrededor de él Qué valiente ese pajarito Pajarito siguió volando Alrededor de la cabeza del lobo Pero el lobo no podía atraparlo Es que el pajarito era bastante inteligente Y no tenía manera el lobo realmente De poderlo atrapar Porque ese pajarito se movía Para un lado y para el otro lado ¡Vamos pajarito! Tras tanto Pedro se apuró Y empezó a hacer un nudo en la cuerda Para poder agarrar al lobo ¡Híjoles! Entonces Pedro Con mucho cuidado Fue acomodando la cuerda Para agarrar al lobo de la cola Pero había amarrado la cuerda A la parte del tronco del árbol Y entre más luchaba el lobo Por escapar Más se amarraba de la cola En ese momento ¡Qué coincidencia! Del bosque iban saliendo Unos cazadores Que por cierto Estaban siguiendo Las huellas del lobo ¡Pum! ¡Pum! Disparaban los cazadores Buscando al lobo El bosque iban saliendo Y entre más luchaba El bosque iban saliendo Entonces Pedro les dijo, ¡Cazadores ya no disparen! ¡Ya atrapé al lobo! ¡Lo tengo amarrado ahorita aquí mismo! ¡Ayúdenme por favor para poderlo llevar al zoológico! Entonces comenzó la marcha, llevando al lobo Pedro y los cazadores. ¡Ayúdenme por favor! ¡Ayúdenme por favor! también marchando y el abuelo que iba un tanto refunfuñando y diciendo ¿qué hubiera pasado? si no hubiera podido agarrar ese lobo el abuelo también caminando y arriba iba el pajarito volando también muy contento y muy feliz porque decía miren lo que Pedro y yo pudimos atrapar y volaba el pajarito bueno y pues aquí acaba nuestra historia por el día de hoy no, 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 no espera, no, espera, no, espera todavía no termina la historia no, 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 no si ponemos mucha atención y guardamos silencio podremos escuchar que dentro de la panza del lobo se escuchan unos grasnidos es que el lobo se comió al pato de una sola mordida se lo tragó pues y dentro de la panza del lobo el pato decía es decir decía en cuanto lleguemos al zoológico por favor me sacan del lobo inmediatamente ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, colorín colorado, esta historia ha terminado. Muy bien, ahora voy a mostrarte cómo entrar a la actividad de esta semana. Mucha atención, vamos a necesitar la ayuda de un adulto para poder entrar a Google, a nuestro navegador web. Pide ayuda a un adulto y ahí vamos a tener que escribir la palabra Chrome Music Lab, Chrome Music Lab, como lo estoy mostrando ahora. Y aquí entramos y hoy vamos a escoger esta opción que está acá abajo, que se llama Creador de Melodías. Voy a darle un clic al Creador de Melodías para que lo podamos ver y voy a subirle volumen a mi equipo. Esto es lo que hace el Creador de Melodías. Voy a presionar el Play y como puedes ver, está pasando un rectángulo que va de izquierda hacia derecha, es el que va a ejecutar las canciones. Si yo toco aquí, lo que yo toque se va ejecutando. Puedo aumentar la velocidad o puedo disminuir la velocidad. Cada vez que yo agregue un cuadro en una línea, otro va a desaparecer. Lo interesante es ir seleccionando los cuadros e ir escuchando cómo se va generando nuestra melodía. Conforme vayamos presionando diferentes cuadros, esta va a ir cambiando. Por ejemplo. Ahora cambiémosla. Volvamos a hacer una melodía diferente. Recuerda que es muy importante que pidas ayuda también a un adulto para tomar una foto como evidencia de que estuviste haciendo tu actividad. Esa fotografía donde te van a tomar haciendo la actividad que te estoy pidiendo, recuerda pedir a tus papás que lo manden al correo de la clase. Esto es todo por la clase de esta semana. Espero te hayas divertido tanto como yo haciéndola para ti. Y recuerda a disfrutar al máximo todo lo que viene esta semana en tus clases. Nos estamos viendo muy pronto.